Dejar con ustedes a la predicadora de la ocasión, mi hermana, Rosicela Castillo. Gloria a Dios, si es para Cristo, déselo fuerte, aleluya. Si es para el grande, déselo fuerte, gloria al Señor, aleluya. Alabanzas al que vive, gloria al Señor. ¿Dónde están esas mujeres guerreras? Aleluya. ¿Dónde están esas mujeres victoriosas? Aleluya. No se escucha. ¿Dónde están las mujeres guerreras? Aleluya. Oh, gloria al Señor. Alabanzas al que vive. Dios me le bendiga, hermosas damas, hermosos caballeros y jóvenes en esta noche. Dios me le bendiga más. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Alabanzas al que vive. Antes de todo, gloria al Señor, quiero presentarme. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vengo de la iglesia, gloria al Señor. Iglesia Pentecostel, fuente de salvación. En la ciudad de Charlottesville, donde pastorea nuestro pastor Carlos y Magali Burgo. Gloria al Señor. Me acompaña mi amado esposo, mi hijo. Gloria al Señor. Es una bendición estar en casa. Bendito Dios. Oh, gloria al Señor. Señor, quiero agradecer al pastor local, gloria al Señor, que autorizó que pudiera traer la hermosa palabra. Gloria al Señor. Ha sido una bendición, gloria al Señor. Estuvimos ministrando en la mañana, gloria al Señor, un ayuno poderoso, donde, gloria al Señor, las mujeres que estaban aquí pudieron llevarse la mejor parte, gloria al Señor. Se llevaron la mejor porción, bendito Dios. Hubieron mujeres que pelearon la bendición, bendito Dios. Alabanzas al que vive, pero quiero pasar a la palabra rápidamente. Ubíquese en el libro de jueces, capítulo 4, versículo 9. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, me da un poderoso amén. Oh, gloria al Señor. Alabanzas al que vive. Sé que se usa mascarilla, pero la mascarilla no puede detenerle la alabanza al que vive. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabanzas al que vive. El libro de jueces, capítulo 4, versículo 9. Cuando usted lo tenga, me da un poderoso amén. Cuando usted lo tenga, me da un poderoso amén. Oh, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, honrándola en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia que se va con Cristo dice. La iglesia que se va con Cristo dice. Alabanzas. Y su palabra nos dice. Ella dijo. Iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque en manos de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Amantísimo Padre Celestial. Gracias te doy, Señor amado, por la oportunidad que me da de predicar estas palabras, Señor, en la casa suya. Bendito Dios. Que sea usted, Señor amado, dando, Señor amado, esta palabra a los corazones necesitados. Que cuando yo predique su palabra, las cadenas sean rotas, bendito Dios. Que los corazones sean tocados, Padre. Que sea usted, Señor amado, tocando cada corazón, bendito Dios. Que sea usted, mi Dios amado, manifestando su gloria y su poder, Padre Santo. Porque aquí el grande es usted, Señor. Que sea usted hablando a través de mí, Señor amado. Y que sea usted tomando el control, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Puede tomar su asiento, gloria al Señor. Alabanzas al que vive bajo el tema. Unidas en pie de guerra, obteniendo la bendición. Unidas en pie de guerra, obteniendo la victoria, bendito Dios. Ahora, hermana, dama, gloria al Señor. Nos encontramos con una palabra en el libro de jueces, bendito Dios. Una historia, gloria al Señor, donde menciona a un hombre y a una mujer. Un hombre llamado Barak y una mujer llamada Débora, gloria al Señor. Y dice la historia, amadas hermanas, que encontramos, gloria al Señor, que hay una mujer en la historia, bendito Dios, llamada Débora. Débora dice que era una mujer de lapidot. Esta mujer, con el llamado que Dios le hizo, gloria al Señor, llegó a convertirse en una jueza, en una jueza para el pueblo de Israel. Esta mujer, con el llamado de Dios, se convirtió en una profetisa, se convirtió en una líder muy respetada por Israel, bendito Dios. Esta mujer, gloria al Señor, dice que gobernaba en el tiempo, bendito Dios, que Israel estaba decaído. Cuando Israel estaba en manos de un rey llamado Javín y su capitán Císara, el pueblo de Israel en esa ocasión, dice la palabra, que estaba siendo oprimido, bendito Dios. En esta ocasión estaba siendo oprimido el pueblo de Israel, gloria al Señor. Pero nos dice la palabra que en ese entonces, nos dice la palabra que en ese tiempo empezó a gobernar esa mujer llamada Císar, esa mujer llamada Débora. ¿Por qué, gloria al Señor, Dios había vendido, gloria al Señor, al pueblo, a los hijos de Israel en las manos de este rey? Porque dice que estos habían hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Israel estaba pagando las consecuencias de la desobediencia que había tenido delante de los ojos de Jehová. Y es que claro está, iglesia, que cada desobediencia trae consecuencias a la vida del hombre, bendito Dios. Y Israel las estaba sufriendo. Pero dice que Israel clamó a Jehová porque estaba siendo oprimido por 20 años, ya hacía, dice la palabra del Señor. Pero me dice la historia que en estos tiempos, bendito Dios, de guerra que estaba Israel, en los tiempos donde las aldeas estaban abandonadas, donde los caminos estaban abandonados, donde a las puertas de Israel estaba la guerra, bendito Dios. Todas aquellas aldeas estaban solas, bendito Dios. Pero ahí, gloria al Señor, me dice la palabra que en medio de esos tiempos, en medio de la guerra estaba gobernando esta mujer llamada Débora. Ahí hubo, gloria al Señor, una mujer con carácter. Ahí hubo una mujer con determinación, gloria al Señor. Ahí hubo una mujer que le creyó a Dios, bendito Dios. Aunque los tiempos estaban peligrosos, aunque los tiempos eran de guerra, aunque había decaído, ahí dijo, yo me levanto. Yo me levanto como madre en Israel. Yo me levanto para pelear por este pueblo, gloria al Señor. Hay aquí una mujer que todavía le creyó a Dios. Pregunto, hay aquí una mujer que todavía le creyó a Dios. Aleluya, no han entendido, gloria al Señor. Hay aquí una mujer que dice, gloria al Señor. Aunque estoy en medio de la pandemia, gloria al Señor. Aunque estoy en medio de tiempos malos, yo le voy a creer a mi Dios. Y lo que Él me ha prometido, yo lo voy a ver con mis ojos. Oh, aleluya. Todavía está esa mujer que cree en el llamado que Dios le hizo. Todavía está esa mujer que se ha determinado para Dios. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Esta mujer, gloria al Señor, se determinó para servir al pueblo de Israel. Esta mujer se determinó, gloria al Señor, para hacerle frente en medio de la guerra. Oh, aleluya. Y por eso yo pregunto, está esa mujer aquí que dice que los tiempos son malos, gloria al Señor. Pero aún en medio de esos tiempos, se va a atrever, gloria al Señor, a decir, yo me levanto como una mujer guerrera. Yo me levanto como una mujer determinada para Dios. Oh, aleluya. Aunque los que estén a tu alrededor no crean en ti. Aunque los que estén a tu alrededor, gloria al Señor, te desprecien, oh, aleluya. Así, gloria al Señor, como hubo un hombre llamado José, despreciado por sus hermanos. Un hombre, gloria al Señor, que empezó a ser un hombre soñador, pero que el rechazo empezó a levantarse. Pero algo sí yo sé, que este hombre, gloria al Señor, de soñador, pasó a ser un intérprete de sueños. Aunque los que estaban a su alrededor no creían en Él. Por eso te digo en esta noche, aunque los que están a tu alrededor no crean en ti, tú sigues creyéndole a Dios. Tú sigues creyéndole a Dios. Oh, aleluya. El desprecio a José no lo detuvo. El desprecio a José, gloria al Señor. No lo hizo amedrentarse, bendito Dios. El proceso fue duro. El proceso fue fuerte. Pero eso a José no lo detuvo, sino que lo hizo más fuerte. Oh, bendito Dios, alabanza al que vive. Es por eso, amada dama, que nadie puede detenerte. Es por eso que nadie, bendito Dios, puede hacer que una mujer guerrera se detenga. Cuando la mujer tiene el poder de Dios, no hay diablo ni demonio que la detenga. Oh, aleluya. No hay diablo ni demonio que la detenga. Oh, alabanza al que vive. Oh, bendito Dios, que no te detenga aquellos que te miran de menos, aquellos que te miran por encima del hombro, aquellos que el enemigo ha planeado hacer para detenerte. Que nada de eso te detenga, mujer. Aquí tienen que determinarse mujeres para Dios. Aquí tienen que haber mujeres guerreras. Oh, aleluya. Mujeres que se determinen y le crean a Dios. Oh, alabanzas a Cristo. Alabanzas a Cristo. Porque a nosotros, Dios, Dios, no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Sino espíritu de poder, gloria al Señor. Espíritu de poder nos ha dado Dios. Y nos ha llamado para ser más que vencedoras. Nos ha llamado para ser más que victoriosas. Nos ha llamado para ser mujeres guerreras en el espíritu. Oh, bendito Dios. ¿Sabe por qué necesitamos ser mujeres guerreras? Porque el enemigo anda buscando a quien devorar. El enemigo anda buscando a alguien para devorarle, para destruirle. Pero si hay una mujer al frente del enemigo, no va a haber, gloria al Señor, entrada para el enemigo para que destruya tu casa. Para que destruya tu familia. Si hay una mujer guerrera, oh, aleluya. Oh, alabanzas al que vive. Cuando hay una mujer guerrera de Dios, ahí hay poder, ahí hay autoridad, bendito Dios. Cuando hay una mujer que se quebranta ante el Señor, ahí hay poder de Dios. Dios, ¿sabe por qué, gloria al Señor? Porque, gloria al Señor, la humillación hacia Dios nos trae victoria. Para tú estar de pie, primero tienes que humillarte. Aleluya. Alabanzas al que vive, alabanzas al que reina. ¿Qué tal parecía el estado de una mujer que se quebrantó ante los pies del Maestro, bendito Dios? Una mujer, gloria al Señor, que derramó un perfume de alabastro, bendito Dios, sobre los pies de aquel Maestro. Pero, gloria al Señor, esta mujer decide derramar ese frasco de alabastro, de perfume sobre los pies del grande. Pero había alguien, gloria al Señor, alguien que decía, pero ¿qué es esto? Pero ¿qué es este desperdicio? Decía, viendo aquel perfume carísimo que esa mujer derramaba sobre el Maestro. y decía, pero ¿qué es esto? Sé que lo podíamos vender por un mayor precio. Sé, gloria al Señor, que esto, gloria al Señor, no está bien. Así hay mucho, gloria al Señor, en la casa de Jehová, cuando tú decides darle la mejor parte a Dios. Cuando Dios, gloria al Señor, te está usando y dicen, gloria al Señor, llenándose la boca. Pero, ¿quién es esta, gloria al Señor, para que esté ministrando en el altar? Pero, ¿quién es esta para que sea líder de damas? Pero, ¿quién es esta para que cante en el altar? Pues, te tengo que decir que esa es la que se determinó para Dios. Esa mujer es la que Dios ha reservado para este tiempo. Aleluya. Esa mujer, gloria al Señor, que se determinó para Dios. Esa mujer, la que dijo, gloria al Señor, nadie quiere servir, nadie quiere hacerle frente en medio de la pandemia. Pero yo, yo me levanto para dirigir la dama. Yo me levanto, gloria al Señor, para dirigir el pueblo de Dios. Yo me levanto como una mujer guerrera. Si otras no quieren, ahí hay dos que tres que quieren servir a Dios. Ahí hay dos que tres que quieren, gloria al Señor, estar en pie de guerra. Pues, si usted no se quiere levantar, no critique. Si usted no se quiere levantar, no haga que los demás se detengan. Porque cuando Dios determina, determina un llamado para una mujer, aunque todos los que estén a tu alrededor digan no, Él dice sí. Y cuando Dios dice sí, es sí. Cuando dice no, es no, gloria al Señor. Es por eso que hay que creerle al maestro de maestro. Gloria al Señor. Gloria al Señor. alabanzas al que vive y reina para siempre, bendito Dios. Alabanzas al que vive. Gloria al Señor. Que no cese su alabanza, gloria al Señor. Que no cese su alabanza, pueblo, gloria al Señor. Gloria, gloria al que vive y reina para siempre. Es por eso que en esos tiempos peligrosos, Dios había escogido y preservado a Débora. Era esa mujer, gloria al Señor, que había acostumbrado, dice, a estar bajo la palmera, gloria al Señor. Era una mujer que había permanecido bajo la presencia de Dios. La palmera, gloria al Señor. Dice que la rama de la palmera simboliza triunfo, simboliza paz, simboliza victoria. Y dice que era entre ramas de Betel, dice, que en hebreo esa palabra significa casa de Dios. Esta mujer había aprendido a estar en el lugar correcto. Esta mujer había aprendido a estar en el lugar adecuado, gloria al Señor. Donde esta mujer podía atender al pueblo la necesidad que había. Cuando esta mujer había aprendido a estar en el lugar donde Dios le daría la victoria. Esta mujer había aprendido a estar en el lugar adecuado donde ella escucharía la voz de Dios. ¿Para qué? Para transmitir el mensaje, para transmitir la palabra y la voluntad de Dios al pueblo. O alabanzas al que vive. Ahora la pregunta es, ¿a dónde nosotras acostumbramos a estar cuando hay que enfrentar las batallas espirituales? ¿Cuando hay que pelear por nuestra casa? ¿A dónde nosotros habitamos, gloria al Señor? Cuando hay que llevar el mensaje de salvación al hombre. ¿A dónde nosotros estamos cuando toca que llevar el mensaje de Dios al pueblo necesitado, gloria al Señor? ¿Corres a las redes sociales? ¿Corres al hombre buscando palabra de hombre? ¿O corres al lugar secreto? Al lugar secreto es la clave de ir. Ahí en el lugar secreto, gloria al Señor, ahí vamos a encontrar a Dios. ¿A cuál Dios? El Dios que dice, clama a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Ese es el mismo Dios, gloria al Señor. Ese es el mismo Dios que habita en las alturas, el que todavía habla, el Dios, gloria al Señor, que le habló a Moisés, el Dios que le habló a Elías, el Dios que le habló a Jeremías. Ese es el mismo Dios, ese es el mismo Dios, gloria al Señor de Abraham, de Isaac y de Jacob, que si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. Ese es el mismo Dios, Él no cambia, el hombre puede cambiar, pero Él no cambia. Dice que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Alabanzas al nombre de Cristo Jesús. Y nos dice la historia que a través de Débora Dios le dio una palabra a este hombre, Baraka. Este hombre se le había prometido que Dios le entregaría al hombre que oprimía al pueblo de Israel en sus manos. había una promesa de parte de Dios para este hombre, pero dice que este hombre sea cobarda, gloria al Señor. Este hombre, gloria al Señor, no agarró la promesa que Dios le había dado. Este hombre dice que, le dice a esta mujer, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. oígame usted, este hombre sabía, gloria al Señor, que algo se le había prometido. Y es que hay cosas que Dios nos ha prometido, pero no queremos sacrificarnos para obtener la victoria. Es que quiero decirte que sin sacrificio no hay gloria. Sin sacrificio no hay victoria. Aleluya. Oh, bendito Dios, alabanzas al que vive. Pero ahí, ahí, gloria al Señor, vemos que este hombre pone esta excusa. Pero, cuando hay un pero, gloria al Señor, no son buenas noticias, pero, como muchas veces de nosotros, estamos llenos de excusas. Cuando nos dicen, gloria al Señor, que se levanten mujeres para servir, que se levanten mujeres para hacerle frente a lo que se viene, no se quieren levantar porque no quieren, gloria al Señor, no quieren sacrificio, bendito Dios. a veces nos acobardamos, gloria al Señor, cuando vemos las situaciones duras. Pero en medio de este pero, pero en medio de la excusa de Barak, había una mujer, había una mujer dispuesta y una mujer guerrera, una mujer, gloria al Señor, que dijo, gloria al Señor, dijo, ella dijo, iré contigo, más no será tuya la gloria. Y esta mujer se levantó, dice, y fueron con este hombre. Esta mujer decidió levantarse y enfrentar al enemigo porque ella estaba al frente de su pueblo, ella estaba al frente, bendito Dios, de aquellos, gloria al Señor, que estaban necesitados. ella estaba al frente, oh gloria a Dios, de aquel pueblo que necesitaba dejar de ser oprimido por el enemigo. Y esta mujer en esos tiempos se levantó. Aleluya. Estos son los tiempos que se necesitan, que se levanten mujeres, que se levanten con poder. Estos son los tiempos que se necesitan, que se levanten mujeres en pie de guerra. Aleluya. Oh gloria al Señor. Estos son los tiempos que necesitamos mujeres de guerra, de guerra espiritualmente hablando. Aleluya. Que se levanten mujeres predicando la palabra del Señor. Que se levanten mujeres llenas de autoridad. En estos tiempos estamos necesitando de mujeres. Mujeres como la profeta Hulda. Mujeres como María. Mujeres como Débora. Aleluya. Mujeres que lancen la palabra de Dios. Mujeres que rompan los límites. Gloria al Señor. Aleluya. Y no solo estamos necesitando mujeres, sino también estamos necesitando hombres en el reino de Dios. hombres como Jeremías. Que en medio de su proceso, en medio de su desprecio, le decían hay palabra de Jehová. Sí, todavía hay palabra de Jehová, decía. Esa palabra que dice que es como martillo, el que quebranta la piedra. Esa palabra que es como una espada de doble filo. Esa palabra que disierne los pensamientos del hombre. Esa palabra es la que se necesita que hayan hombres como Ezequiel, hombres como Jeremías, hombres que no se acobarden, hombres que le crean a Dios, hombres y mujeres que le crean a Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. No estamos en tiempos para estar, gloria al Señor, perdiendo el tiempo en la casa de Dios. No estamos en los tiempos, bendito Dios, para estar dormidos espiritualmente. Es el tiempo que despertemos, es el tiempo que digamos, yo me voy a levantar este 2021, si el 2020 me acobardé, si el 2020 no logré lo que yo quería, este es mi tiempo, este es el tiempo que yo me levanto. Oh, alabanzas al que vive, oh, gloria al Señor. Necesitamos mujeres que habiten en las alturas espirituales, mujeres que habiten en alturas espirituales, donde puedan percibir por dónde viene el enemigo, porque el enemigo anda queriendo destruir nuestros matrimonios, pero necesitamos las mujeres que edifiquen su casa con presencia de Jehová. Oh, aleluya. Necesitamos mujeres que se levanten como columnas, columnas en la obra de Jehová, mujeres valientes y esforzadas, mujeres, gloria al Señor, que se determinen y caminen a la par de sus esposos. Ya no le gustó, ¿verdad? Oh, aleluya. Gloria al Señor. Necesitamos mujeres que caminen hombro a hombro con su esposo, mujeres que si el esposo no quiere ir a la iglesia y prefiere quedarse comiendo pupusas y baleadas, que ella diga yo me voy a adorar a Dios, aunque él se quiera quedar en la casa, yo me levanto en pie de guerra y me voy a adorar a Dios, yo voy a pelear mi bendición, aleluya, porque aquí viendo películas y pornografía, yo no voy a edificar mi casa, aquí viendo tanta basura del diablo que destruye los matrimonios, yo mejor prefiero irme a la casa de Jehová, prefiero irme a pelear la bendición, aleluya. Así como Jacob peleó la bendición, que le dijo a ese ángel si tú no me bendices no te vas, si tú no me bendices no te vas, pero la bendición a Jacob le llegó con dolor, pero es que para hacer provocar las bendiciones de Dios vamos a tener que llorar, vamos a tener que sufrir, aunque esa bendición llegue con dolor, va a llegar porque hay una mujer guerrera, va a llegar porque hay una mujer determinada, bendito Dios, mujeres columnas fuertes, aleluya, mujeres gloria al Señor que sean columnas fuertes, mujeres como Damari, mujeres gloria al Señor como Juana, como Susana, mujeres gloria al Señor que siguieron a Jesús, mujeres que marcaron la historia, en la antigüedad, de la antigüedad yo me doy cuenta que hubieron mujeres que marcaron la historia y que hoy en día se habla de ella, ahora mujer tú tienes que marcar la historia porque un día se va a hablar de ti, un día se va a recordar de ti, así como hoy en día recordamos estas mujeres, mujeres que marcaron la historia, mujeres que hicieron cosas poderosas en Dios, mujeres que se decidieron para Dios, oh aleluya, gloria al Señor, mujeres que caminen en unidad, mujeres gloria al Señor que trabajen en unidad porque déjeme decirle que donde hay unidad ahí hay victoria, ahí hay victoria, aleluya, oh aleluya, donde hay unidad, la victoria está segura, con Cristo Jesús, la victoria está segura, porque una iglesia unida jamás será vencida, una iglesia jamás será vencida, si está unida, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, una iglesia llena del poder de Dios, no hay entrada para el enemigo, una iglesia llena del poder de Dios, no hay entrada para el chisme, una iglesia llena del poder de Dios, es más que victoriosa, oh aleluya, una iglesia unida jamás será vencida, jamás será destruida, porque a mí me dice la palabra del Señor, que de lo alto desde el cielo tenemos promesas escritas aquí, promesas dadas por Dios, que me dice la palabra del Señor, que las puertas del Hade no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, oh aleluya, gloria al Señor, no prevalecerá contra la iglesia de Cristo, aleluya, gloria al Señor, seremos azotados por el enemigo, seremos gloria al Señor, tentados por el enemigo, pero si tú mujer estás en pie de guerra, no hay demonio, gloria al Señor, no hay infierno, gloria al Señor, que pueda hacerte frente, oh aleluya, gloria al Señor, estos son los tiempos, bendito Dios, que se necesitan mujeres, que estén llenas del poder de Dios, mujeres, gloria al Señor, que tengan sus altares de oración en su casa, mujeres que le metan ayuno, mujeres que le metan palabra y oración, aleluya, porque una mujer que no tiene vivencia en la oración, en la palabra, y en el ayuno, no tiene cómo hacerle frente al enemigo, no tiene arma, gloria al Señor, de cómo enfrentar al enemigo, más la palabra del Señor me dice, aleluya, que las armas que Dios nos ha entregado, son poderosas, dice, para destrucción de fortaleza, se nos han entregado armas poderosas, para poderle hacer frente al enemigo, bendito Dios, porque esto, gloria al Señor, no es con nuestra fuerza, aleluya, esto no es con espada, gloria al Señor, esto es con el poder de Dios, alabanzas al Señor, David le decía al filisteo, si tú vienes hacia mí con lanza y jabalina, gloria al Señor, si tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, David le decía, más yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová, en el nombre en el nombre de Jehová, David venció al filisteo, gloria al Señor, y con qué tú vas a enfrentar al enemigo, con qué tú vas a enfrentar al enemigo, aunque sintamos que estamos siendo oprimidas, aunque sintamos que estamos siendo empujadas con violencia, aunque sintamos que estamos decayendo, podemos decir esa palabra, me han empujado con violencia para que caiga, pero no caeré, sino que viviré, no caeré porque Jehová, gloria al Señor, me ayuda, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, no moriré, sino que viviré, gloria al Señor, entre más te oprimas mujer, multiplícate, el pueblo de Israel, entre más era oprimido, más se multiplicaba, mientras más me opriman, yo me multiplicaré, aleluya, multiplícate en Jehová, gloria al Señor, que de él viene la victoria, aleluya, que lo que estás viviendo, dama, no te derribe, que lo que estás viviendo, no te haga quedarte en el piso, porque sabes que, que lo que no te mata, te posiciona, lo que no te mata, te hace fuerte, lo que no te mata, gloria al Señor, te hace fuerte, alabanza al que vive, aunque parece que te destruye, pero te construye, aleluya, gloria al eso, gloria al Señor, es lo que hace Dios, mujeres, gloria al Señor, fuerte, estos son los tiempos de salir del desánimo, estos son los tiempos de salir de lamento y ponerte en pie de guerra, porque hay una generación que viene detrás de ti, aleluya, hay una generación que viene pisando tus pasos, hay una generación que para ellos, gloria al Señor, eres inspiración, gloria al Señor, alabanzas a su nombre, mujeres que levanten vallados en su casa, mujeres, gloria al Señor, que tengan, gloria al Señor, el coraje y la valentía de decir, yo me levanto a pelear por mi esposo, yo me levanto a pelear por mis hijos, yo me levanto como una mujer guerrera, haciendo vallado en mi casa, aleluya, oh, aleluya, porque tenemos autoridad de Dios, mujeres, tenemos poder y autoridad de Dios para ser guerreras, para ser una mujer inspiradora en la obra de Jehová, oh, gloria al Señor, y dice que este capitán Císara, fue entregado de una mujer llamada a él, aleluya, Débora y Badak se unieron para hacerle frente al enemigo, pero allá en el secreto estaba una mujer, a él, una mujer que quizás no se esperaba al enemigo, pero le llegó a su casa, una mujer que estaba preparada, gloria al Señor, para enfrentar al enemigo, y le llegó el tiempo y enfrentó al enemigo, y dice la palabra del Señor, que esta mujer le dio muerte a este hombre llamado Císara, y déjeme decirle gloria al Señor, que gloria al Señor Débora y Barak, a él tuvieron victoria, el pueblo de Israel tuvo victoria, porque Dios estuvo con ellos, aleluya, se unieron gloria al Señor, para obtener victoria, bendito Dios, gloria al Señor, es por eso que cuando nos unimos en un solo sentir, cuando nos unimos gloria al Señor, vamos a tener la victoria segura, mujeres unidas en pie de guerra obteniendo la victoria, el pueblo de Israel obtuvo la victoria, porque habían líderes, gloria al Señor, que se determinaron trabajar en unidad, aunque el hombre quizás no quiso, pero ahí había una mujer con palabra de Dios, ahí había una mujer con autoridad de Dios, ahí había una mujer determinada, ahí había una mujer, gloria al Señor, que le hizo frente al enemigo, bendito Dios, así necesitamos, gloria al Señor, estar preparadas, porque nunca sabemos cuándo va a llegar el ataque, necesitamos mujeres, bendito Dios, que puedan estar preparadas espiritualmente hablando, para que podamos resistir al enemigo, y él pueda huir, bendito Dios, mujeres levantando vallado en su casa, mujeres, gloria al Señor, que estén preparadas para hacerle frente a cualquier situación que se llegue a nuestra vida, gloria al Señor, si nosotros permanecemos en unidad, si permanecemos, gloria al Señor, metidas bajo la fuerza de Jehová, nosotras vamos a ser más que victoriosas, vamos a ser más que vencedoras, aleluya, aleluya, gloria al Señor, no es tiempo de retroceder, no es tiempo de decir, yo no sirvo, gloria al Señor, déjeme decirle, gloria al Señor, que de lo más vil del mundo, Dios saca mujeres poderosas, de ahí Dios hace grandes evangelistas, de ahí Dios hace grandes maestras, de ahí Dios saca grandes pastores, aleluya, eso es lo que hace Dios, cuando nos determinamos y le creemos al Señor, solo está en dar un paso, gloria al Señor, y decir, yo me levanto en esta noche, basta ya, si el enemigo me ha tenido oprimida, hasta hoy, yo me mantengo, gloria al Señor, bajo la cobertura del enemigo, y me levanto, y habito bajo el abrigo de Jehová, y habito bajo el abrigo de Jehová, el que me dará la victoria, el que saciará de bien mi boca, aleluya, gloria al Señor, este es el tiempo que te determine hermosa dama, este es el tiempo que le creas a Dios, este es el tiempo bendito Dios que deje ese lamento y el llanto, es el tiempo bendito Señor que tú le creas a Dios, es el tiempo de que la iglesia de Cristo esté unida, es el tiempo de que haya unidad en nosotros, gloria al Señor, y vamos a estar con el gozo de la victoria en nuestras manos, gloria al Señor, póngase de pie, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, gracias Cristo Jesús poderoso Dios, gracias mi Dios amado por esta palabra Señor, que tú me has permitido dar Señor amado, Padre Santo te pido Señor amado Dios poderoso, que seas tú Señor eterno, que seas tú Dios poderoso, levantando aquella dama Señor que se ha sentido de caída, que sus brazos están caídos espiritualmente, tenemos a un Dios poderoso que a un del polvo levanta al pobre, a un del mulabar levanta Jehová, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, todavía tenemos a un Dios que levanta al caído, todavía tenemos al Dios poderoso, ese Dios que fortalece, ese Dios que cambia la vida, ese Dios que quiere cambiar tu historia, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, yo hago el llamado en esta noche, yo hago el llamado en esta noche, si hay alguna dama que quiera aceptar a Cristo, si hay alguna dama aquí que diga yo me determino para Dios, si hay aquí alguna dama que quiera reconciliarse, si hay aquí alguna dama que diga yo quiero pasar gloria al Señor de muerte a vida eterna, si hay aquí una mujer gloria al Señor que dice bendito Dios yo quiero ser parte de tu reino aleluya yo quiero ser una mujer guerrera una mujer guerrera que cambie la historia en mi casa una mujer que lleve la presencia de Dios a su casa aleluya una mujer que se determine para Dios una mujer gloria al Señor que diga yo quiero yo quiero ir hacia altar y aceptar a Cristo hay hay una mujer aquí que diga yo le he fallado al Señor y me quiero reconciliar hay aquí una mujer todavía gloria al Señor gloria gloria al Señor aleluya no te detengas no importa si te están viendo alrededor da ese paso de fe si quieres si quieres aceptar a Cristo gloria al Señor da ese paso de fe gloria al Señor aunque no lo veas pero lo puedes sentir a través de su Espíritu Santo el Dios poderoso quiere cambiar tu historia así como cambió la historia de muchas mujeres así Dios quiere cambiar tu historia así Dios quiere marcar tu vida mujer hay alguien aquí que diga yo quiero ser esa mujer atrevida atrévete a romper los límites gloria al Señor atrévete gloria al Señor aleluya hay aquí una mujer que quiera meterse bajo la fuerza de Jehová hay aquí una mujer que llegue al altar y se quebrante ante el Maestro hay aquí una mujer que diga me he sentido desanimada he sentido gloria al Señor que no he tenido fuerzas para levantarme pero sé que en el altar hay algo especial pero sé que en el altar hay algo que va a marcar mi vida en el altar hay algo que no hay en tu silla gloria al Señor una mujer que diga yo me quiero levantar y no me puedo levantar con mi fuerza pero con la fuerza de Jehová yo me voy a levantar con la fuerza de Jehová yo me puedo levantar aleluya aleluya gloria al Señor aleluya gloria al Señor que no te importa lo que digan los demás que no te importa lo que digan los demás gloria al Señor hubieron mujeres en el tiempo en el tiempo pasado que decidieron dar un paso de fe aleluya que decidieron creerle al Maestro oh aleluya gloria al Señor oh sí Señor oh Espíritu Santo eres tú Espíritu Santo que convence al hombre Dios eres tú gloria al Señor al que toca los corazones eres tú gloria al Señor el que transforma la vida gloria al Señor oh gloria al Señor aleluya oh gloria al que vive y reina para siempre oh gloria al Señor aleluya yo quiero mejorar para que crezcas tú vamos a inclinar nuestro rostro pueblo todavía hay chance hay gente aquí que está ahí llorando por dentro hasta hombres llorando por dentro hasta jóvenes tú has llegado a la casa de Dios porque este mensaje no es exclusivamente para las damas es para la señorita es para los caballeros es para todo el que necesita y entonces tú has llegado a la casa de Dios en esta noche y no le vas a dar gusto al diablo y te vas a ir sin decirle al Cristo tú eres mi salvador acuérdate de algo que yo te he dicho Jesucristo es el ejecutivo principal del universo porque me dice a mí en Génesis que por él todas las cosas fueron hechas entonces si él es el ejecutivo principal del universo él es el que puede hacer algo por ti comienza a cantar y a la él es